¡Liandritas! ¡Ay, ay, ay! Sean bienvenidos a esta actividad de hoy. Les presento a Johanna. Es una amiga mía, una chica la cual vive del maquillaje. Le gusta el maquillaje, pero como ustedes saben, el maquillaje es de las cosas más caras. Así que hoy vamos a hacer algo para que Johanna se vaya hoy de acá con demasiado maquillaje para que siga trabajando, para que tenga con qué trabajar y hasta para que muestre un negocio. Así que, Johanna, gracias por estar aquí. Y le voy a contar muy rápido a ustedes y a Johanna porque no sabe. ¡Listo! Johanna, vas a tener tres oportunidades para levantar estos vasos. En los vasos hay dos coloretes, ¿sí o no? Y en este no hay nada. Si levantas uno de los dos vasos donde hay colorete, tienes la primera jugada, tienes 30 segundos para poder lo que quieras. Pero tienes que correr hasta allá y correr una canasta de esas. ¿Ok? En la segunda jugada vas a jugar por 40 segundos. Si lo logras, si levantas alguno de estos, puedes tener otros 40 segundos. En la tercera jugada tienes un minuto. Así que tienes tres jugadas, ¿no? ¡Listo! Así que vamos a empezar. Volteate para yo revuelver los vasos, ¿ok? Volteate. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! Yo voy a voltearte. No me decepciones. ¡Ey! Si levantas y está el colorete, pongo el temporizador, corres por la canasta, coge lo que puedas y tienes que ir acá. Antes de que se acabe. ¿Listo? Yo digo cuando se acabe, ¿ok? ¡Levanta ya! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 por la canasta! ¡Tien, cinco, lo que sea! ¡Vamos, diez segundos! ¡Vamos, cuatro segundos! ¡Ey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre, vamos, vamos, vamos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Tien, catorce, quince! ¡Vamos, yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Coge, coge, coge, coge! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres! ¡Ven, yo! ¡Ven! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, señores! ¡Puéstame la canasta! ¡Puéstame la canasta! ¡Era de María! ¡Bien! Bueno, yo acoce que es tu tiempo. Esta ya es tuya. Te quedan... Ahí estamos por los cuarenta segundos, ¿ok? ¡Vamos, Juan! ¡Aquí es, Juan! ¡Lleven, así, como estuviera robando! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Volteate! ¡Tin, tin! ¡Revolvemos, tan! ¡Todavía no mides! ¡Tan! ¡Listo, yo! ¡Volteate! Si lo tienes, vas por otra canasta y a nivel 10, corre. ¡Levanta la que quieras! ¡Ay, corre! ¡Corre, corre, 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 corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pues no se ve! ¡Meta, meto más, meto más! ¡En qué segundo! ¡Ven, mi segundo! ¡Corre, coge, coge! ¡Corre, coge, coge, coge! ¡Lo que vean, no se va a coger! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tres! ¡Uno! ¡Tiempo, Joa! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señoras! ¡Tiempo, Joa! Tienes que buscar otra táctica, porque necesito que cojar más. Te queda un minuto y eso que lo puedes perder. ¡Listo! Mira bien lo que quieres, no te pongas coger, que estas dos canastas las son tuyas. ¡Vamos por el minuto! Joa, coge lo que puedas, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. ¡Volpeate, Joa! Re iniciamos el cronómetro. ¡Vamos! ¡Esta va por un minuto! ¡Esta va por un minuto, señores! Acá en Púrpure, que fue la marca que nos está colaborando con todo el maquillaje y el que le va a regalar toda ella. Así que gracias a Púrpure por colaborarnos en este emprendimiento. ¡Revuelvo! ¡Vamos por un minuto! ¡No falles, Joa! ¡Que te soren manos, que te digan Joa la pulpo! ¡Listo! Joa, volteate. ¡Vamos por ese minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre lo que quieras! ¡Lo que quieras! ¡Lo que quieras! ¡Lo que quieras! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre ¿y? ¡Lo que quieras! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Eso! ¡Demasiado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una bulla al público! ¡Una bulla, una bulla! ¡Ey, yo! ¡Vamos, vamos! ¡Jovate! ¡Canté segundos! ¡Vamos! ¡Échalo que más puedas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mate! ¡Folvo! ¡Vean! ¡Osted! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Más! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Sres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Venga! 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 ¡Hagale! 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 Vamos, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Tiempo! ¡Hey, Joa, no tengo nada, no se me diga yo! Bueno, Joa, le recibo, vamos a ver qué hizo, Joa. Es un total de 3 ganasas, los padres van a ser totalmente gratis. No, la verdad está muy fácil. Bueno, Joa, yo se me diga que yo lo puse con tus manos. Y que te sirva mucho, ¿no? La rebuena. Eso es lo que fue yo, y gracias a Pumure, pues, por la oportunidad. Señores, Joa se llevo un total de 1.700.000, ¡eh, Ave María! La felicitamos y muchísimas gracias a la Pumure, que es donde estoy en este momento. Es una tienda que lleva 4 años, se encuentra en la ciudad de Medellín y de Cali, y son muy confiables.